fallece james r jones la legendaria voz de dar vader a los 93 años hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv el mundo despide a james r jones ampliamente reconocido por dar vida a la inolvidable voz de dar vader en la saga de star wars su partida a los 93 años pone fin a una carrera de más de 60 años la noticia fue confirmada por su representante quien informó que el actor falleció en su residencia en deutsches country en nueva york la mañana de lunes aún no se han dado a conocer los detalles sobre la causa de su fallecimiento jones fue una figura emblemática dentro del cine como en el teatro destacándose en papeles icónicos como el de mufasa en la animación del rey león y la almirante grill en las películas de jack ryan sin embargo su trabajo más reconocido fue como dar vader en star wars aunque inicialmente no se le dio el crédito por este rol su voz se convirtió en un símbolo de uno de los villanos más memorables de la historia del cine dejando una huella profunda en la cultura pop su debut en la gran pantalla fue en 1964 con la película de doctor strange love dirigida por stanley kubrick desde entonces su carrera despegó con papeles en películas como marco mex the greatest y conan el bárbaro también participó en juego de patriotas y en the sandlot también prestó su inconfundible voz para mufasa en las secuelas y el remake del rey león más allá de sus papeles más icónicos el legado de james l jones trasciende generaciones por su distintiva voz quien lo asegura como un pilar de la cultura popular durante su extensa carrera jones acumuló una impresionante cantidad de premios incluyendo tres toni un grammy por veces poquín world recording un emmy diurno y dos emis primetime y un oscar honorífico en el 2011 en el trato también fue muy respetado destacándose su interpretación en fenses desde su niñez james r jones superó obstáculos como un severo tartamudeo lo que lo impidió a convertirse en uno de los actores más aclamados de su generación debutó en broadway en 1958 y fue un pionero entre los actores afroamericanos logrando éxitos tanto en el teatro como en el cine y en la televisión consolidándose con un rostro y voz inconfundible dentro de la industria del entretenimiento